Mi amigo Gitano, gracias por haber traído a tu hijo para presentárselo a mi hija, pues yo pienso que ya es la edad para que ella tenga novio, tu hijo es el mejor. No te preocupes hermano, para mí es un honor, por esos años de amistad que tenemos, creo que es lo más factible. Pero don Delima, ¿usted está seguro que yo le voy a gustar a su hija? Por supuesto hijo, tú eres una persona educada, estudiado en varios países, sabes algunos idiomas, tú eres muy preparado y ese es el tipo de persona que le gusta a mi hija. Yo estoy más que seguro que tú eres el indicado, tú le vas a gustar a ella. Muchas gracias don Delima, mi papá siempre se ha esforzado mucho para darme lo mejor, pero una pregunta más, ¿su hija por si acaso no tiene novio? Ay hijo, por favor, no hagas esa clase de pregunta. Bueno, déjame responderle, en verdad esas cosas mi hija a mí no me las cuenta, no tenemos esa confianza para conversar acerca de novio, bueno, pero inténtalo, yo sé que ella te va a aceptar, no te preocupes de eso. Y mire, hablando de su hija, ahí viene, pero parece que viene con compañía. Pero qué raro, yo jamás había visto a esa gente, aunque bueno, la amiga sí, pero y ese hombre elegante, bien vestido, ha de ser un amigo más. Compadre, ¿y no será el novio de su hija? No, para nada, ese hombre es tan elegante, ya me lo hubiera presentado hace tiempo, pues, ella no tiene novio, tranquilo. Sí, porque no quisiera tener problemas. Así es don Delima, no queremos perder el tiempo ni tampoco pasar vergüenza, es mejor que nos diga la verdad para nosotros retirarnos. Ya, a ver, mi papá les va a caer súper bien, le encanta socializar con las personas. No te preocupes, vamos a hacer todo lo posible por caerle bien. Además somos personas muy educadas, estoy seguro que todo va a salir bien. Ay, amiga, ¿sabes cómo tu papá es que es súper que me ha educado a veces? Bueno, justamente de eso les quería hablar. A veces mi papá suele ser un poco superficial, pero solamente a veces, si lo hace solamente les pido que le tengan paciencia, ¿sí? Aparte, estoy muy nerviosa, nunca le había presentado a un novio. No te preocupes, todo va a salir bien. Más bien, toca la puerta. No, no, para nada, ustedes son mis invitados especiales. Eh, ya está tocando la puerta, yo le voy a abrir. Espérenme en aquí un momento. Oye, papá, la verdad es que la hija de él es muy bonita y todo, pero ese chico me da mucha inseguridad. ¿Por qué? ¿No te sientes capacitado tú como varón? Esa mujer tiene que ser para ti. Mira, que el man tiene buena plata, buen billete. Pero papá, no estoy seguro. Capaz que la señorita está enamorada de ese chico. Déjate de nerviosismo y conquístala. Está bien, papá. Estoy muy nervioso por esto, ¿verdad? No me imagino. Hola, hija. Papá, ¿cómo estás? ¿Y ellos quiénes son? Ellos son mis amigos, papá. Bueno, a ella la conozco, pero y acá se informa que todo... Mira, mejor pasemos para conversar tranquilos, ¿te parece? Bueno, pase. Siga, por favor. Pase. Pase, caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, señorita Belén? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita Belén? Así está bien. Un placer. Buenas, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo pueden estar? Bueno, bueno, bueno. Esta reunión se hizo más grande. Este, hija, quería presentarte a mi amigo Gitano y su hijo. El cual es soltero, pues igual que tú. Papá, ¿de qué estás hablando? Yo no estoy soltera. Aparte, ¿cómo me vas a presentar a un tipo que ni siquiera conozco? Mira, justamente vine para eso. Para presentarte a mi novio. Pero, hija, tú nunca me habías dicho nada. Un hombre así elegante como él no se oculta, pues. Mira, hermano. Nos estás haciendo perder el tiempo. Papá, tranquilo, por favor. No se preocupe. Es mejor que nos retiremos. Aquí ya se retira. ¿Qué que te pasa? Aquí el señor dio una palabra y tiene que cumplirla. Esto me lo soluciona. Pierde el tiempo, mijo. Pierdo el tiempo yo y usted bien grasa. Para mí es tuve una falta de respeto. Tranquilo, mi amigo. No haces la voz. Déjame solucionar esto. Es mucho gusto. Yo soy el papá de tu novio. Está confundido. Papá, Alexander, no es mi novio. Mi novio es Tito. ¿Qué? Mucho gusto. Soy el novio de su hija. ¡Baja tu mano! ¿Cómo vas a hacerme esto, Belén? Este tipo. Eso apretó. Ha de ser eso que limpia parabrisas por ahí. A ver, papá, cálmate. Mira, te voy pidiendo que lo respetes porque es mi novio y no es ningún limpia parabrisas. No sé por qué solamente te fijas en las apariencias. Es que las apariencias también valen, pues. Yo sé perfectamente lo que me conviene y lo que no. No me exija que respete a este tipo, que no vale nada. Tú eres una muchacha de elevadores, como te he formado yo, con dinero. Y vas a escoger esto. Qué pena, mi hermano, que hayas escogido a este tipo. En vez de escoger al mío que es un elegante. A ver, a ver, mi amigo. Discúlpame. Este inconveniente es algo improvisado. Este tipo no va a ser el novio de mi hija. Es tu hijo. Y tu hija también se le tiene buen gustito. Buen gustito. Imagínate el apellido del gol de tu hija. ¿A dónde se irá a dar tu familia? Abajo va el piso, hermano, pues. Es que eso no va a pasar, mi amigo gitano. El esposo de mi hija va a ser tu hijo. Ya está dicho. ¿Seguro? Así será. Porque mira, me gustan las burlas y los engaños. Y las perdí en el tiempo. Tranquilo, ya te dije que tranquilo. Este tipo no se va a mezclar con mi raza. Es tu hijo. Ojalá así sea. ¿Tú qué dices, mi hijo? Sí, papá. Entonces, para evitarla salir, no sé si... ¿Qué me diga el papá? De una vez tienes mi autorización, yerno. A ver, a ver, a ver, a ver. Se callan todos. ¿Acaso perdieron la cabeza? Recapaciten. Estamos en pleno siglo XXI. Y yo no soy juguete de nadie. Y tampoco estoy aquí para que me estés regalando a quien se te pega la regalada a ganar. Yo no quiero a este tipo, ni siquiera lo conozco. Yo estoy enamorada de mi novio. Yo soy feliz con él. Aparte, es la única persona que de verdad me ha demostrado todo su amor. Y pretendo quedarme con él, y no me interesa lo que tú me digas. Oye, vos perdiste la cabeza. ¿De qué amor me hablas? Este tipo te va a dar amor. Papá, por favor, ya basta. Y de amor no se vive, aunque te lo dé. Mira, no me interesa. Nosotros queremos una buena mezcla de raza, de familia. No me interesa lo que tú me digas. Porque gracias a Dios, yo estoy preparada. Y tengo una carrera. Así que por mi cuenta, yo puedo salir adelante. No te necesito a ti ni tu co... dinero. Cálmate un momento. Está diciendo que eras preparada. ¿Y te preparaste para qué? Para este tipo que te va a quitar lo que tú te vas a ganar. Pues no me importa. Por lo menos a mí se me quiere. Porque todas las mujeres con las que tú has estado, solamente estuvieron contigo por dinero. Mira, ya cállate que tu esposo va a ser el hijo de mi amigo. Y se acabó el hijo. Ya le dije que no. Mira, mira, mira. Ya es buena. ¿De qué haga respetar esa palabra que se llama padre, pues? Aquí como que la que mata es ella y no manda a tu hijo, hermano. Se va a hacer lo que yo digo. Y ya está dicho. Mire, señor, con todo respeto. Déjeme decirle algo. Yo creo que debe de ver más allá de las apariencias. Su hija tiene razón. He tenido la oportunidad de conocerla. Y creo que es una mujer muy elegante, respetable. Ahí están los valores que usted le ha dado. Pero eso no quiere decir que no pueda elegir de enamorarse de cualquier hombre. ¿Qué pasó? Mire, señor. Te discúlpeme. Porque usted sí tiene presencia. Y hasta me equivoqué que creía que era usted. Pero él ni siquiera habla. Y basta. Es un tipo que no le conviene a mi hija. Él es el señor con quien se va a casar. Y se acabó el hijo. Mire, señorita Belén. Yo le digo la verdad. Este tipo no... Tú te callas porque tu opinión no me interesa. Mi amor, ya tranquila. No trates así al caballero. Mi vida, es que ya estoy cansada. Mi papá y todos estos tipos son gente que no razonan. Estoy harta de toda esta situación. Mi papá piensa que este caballero de aquí va a comprarme con su dinerito. Y está muy equivocado. Tranquila, mi amor. Yo le voy a explicar aquí... Tú no tienes nada que explicarme a mí. Así que lágate de mi casa ahorita mismo. Mire, usted no está entendiendo. Déjeme explicarlo. Que te calles, te dije que te larguen. Mi amor, ya basta. Tú no tienes nada que explicarle a mi papá. Es un simple... cafezón. A ver, por favor. Por favor, señor. Si no lo quiere escuchar a él, porque está vestido de esta manera. Y porque usted cree que es un daño hogar. Que es una persona que vive de la plata de otros y está equivocado. Entonces, escúcheme a mí, que me ve elegante. Le voy a decir la verdad de toda esta situación. A ver, dígamela. Mire, señor. Este tipo que está aquí es mi jefe. Mi patrón. Así como escucha. Yo estoy vestido de esta manera porque soy su chofer. Este señor que usted ve aquí, que tanto... Dios, es uno de los más millonarios del Ecuador. Y a nivel internacional, también déjeme decirle. Es un gran empresario. Tiene muchas empresas en todos lados. Hay otra cosita que tal vez le puede interesar. Es el accionista mayoritario de su empresa. Para que lo conozca. ¿Pero qué? ¿Y cuál es su apellido? Bueno, ahora sí me presento adecuadamente. Mi nombre es Tito Alcapone. Mucho gusto. Pero, señor Alcapone. Discúlpeme. En verdad yo no sabía. Pero, papá, ¿quién es este? ¿Lo estás oyendo? Señor Alcapone. Es un placer conocerlo. Papá, por favor. No se preocupe. Está todo bien. Por esa misma razón, nunca me gusta decir quién soy al principio. Para que la gente no me esté hablando por mi dinero de manera bonita. Porque antes de no saber quién era yo, me desprecio. Pero no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si yo quería conocerlo porque usted hizo una relación el año pasado en mi empresa. De 20 millones, ¿no se acuerda? Por favor, escúchame. ¿Qué es que? Discúlpeme, señora Alcapone. Discúlpeme a mí. No se preocupe. Esto ya ha pasado y les voy a dar una oportunidad para que nos conozcamos. Sentémonos a conversar, tranquilo. Bueno, muy bien. Ven, mi amor. Sentémonos, por favor. Y esto es lo que pasa muchas veces en la vida real. Muchas personas tratan mal a otras porque creen que las apariencias lo hace al ser humano. Pero no son las apariencias. Es como saber ser un ser humano. Acuérdate de estas palabras y de lo que pasó en esta historia. A este hombre lo desprecio por su forma de vestir. Pero muchas veces el que tiene mucho quiere tener poco porque lo tratan por lo que tiene y no por lo que es. Recuerda, da lo mejor de ti sin importar el tipo de persona. Tal vez te puedas sorprender de quién es aquella persona que estás. Lo más hermoso de la vida es ser humilde. Y por esa razón, el mensaje de este video es que tratemos a todos los demás como si fuéramos nosotros mismos. Con respeto. Para que recibamos lo mismo. Y si tienes mucho, sé humilde. Humilde. Porque eso es lo más importante y el valor más grande de todos. ¿Sabes? Si tú tienes mucho dinero, no eres millonario aún si no tienes humildad. Y si tú eres una persona de bajos recursos y tienes humildad, eres una persona grande. Muy grande. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Alexander El Chalacamá y esto fue una historia más. No te pierdas mi próximo capítulo.